Yo no la tiro de que las puedo pero si acaso se ofrece la carga la de cargar Aunque este pesa la subida le doy poro pa' delante nunca le doy para atras Yo no la tiro de que las puedo pero si acaso se ofrece la carga la de cargar Aunque este pesa la subida le doy poro pa' delante nunca le doy para atras Cuando solo aprieta demasiado por abajo de los pinos no se siente la calura Y si estoy arriba de los cerros no se me arriman los perros porque saben como soy Me miran con el sombrero puesto y si estoy en este puesto es porque me lo gané Y si acaso se brinca la cerca nomas que los tenga cerca aquí los voy a atender Yo no voy a hablar de mis ideales aunque tengo muchos planes no se los voy a saber En boca cerrada no entran bosca las envidias causan broncas y no soy de ese nivel Siempre que se llega el mes de mayo yo me monto en mi caballo para cabalgar en él Me gusta ser gente con la gente no tolero los corrientes esa gente no cae bien Cuando menos piensan siempre llego y la super la navego pues se caso nada más Y ya después de cabalgar un rato por abajo de un alabo me miraran sombrear Mi familia es lo más importante por ellos llevo el volante y no lo pienso soltar Han sido bastantes los fracasos y muy pocos los abrazos pero hay que continuar Ya son varios años en la lumbre ya se me volvió costumbre andar de aquí para allá Y seguiremos partiendo leña y si el machete no trae filo lo volvemos a afilar Y seguiremos partiendo leña y si el machete no trae filo lo volvemos a afilar